no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de aquel lugar en ninguna parte de la biblia cualquiera que sea cualquiera que sea la versión que usted quiera ponerme aquí en este lugar en ninguna parte de la biblia dice que nosotros debemos de bautizar a los niños él no es un pecador cuando usted se bautiza es porque se arrepiente amén, verdad, pero el niño de que se va a arrepentir, imagínese no ha cometido pecado alguno, verdad, más ha venido a dar alegría a esta casa verdad, alegría a mis hermanos, verdad, entonces en ninguna parte de la biblia dice, en ninguna parte de la biblia dice que debemos de bautizar a los niños como lo hacen otras congregaciones, bendito sea el señor lo que sí podemos hacer amados hermanos es presentar los niños en la casa del señor ¿por qué? por la cobertura, verdad, por la cobertura dice la biblia que no habrá justo desamparado ni simiente que mendigue pan a través de ellos viene esta generación, a través de él viene otra generación y ninguno de ellos va a mendigar ese pan ¿por qué? porque están bajo la promesa del rey de reyes y señor de señores amén, amén, aleluya, gloria al señor la mamá se llama Jamie Lee Sarai Alvarado Caballero, amén el hermano es Cristian, perdón, si Cristian Josué Rivera, perdón, amén amén, y el niño se le conoce por el nombre de Cristian Zain Rivera Alvarado, era con el cual ellos no sé si ya lo registraron, verdad, pero con este nombre lo van a registrar porque con este nombre va a ser presentado en este lugar Cristian Zain Rivera Alvarado voy a preguntarle, hacerle una pregunta a los padres de esta noche ¿prometéis delante de Dios y de esta congregación amar, cuidar, instruir, proveer para este niño guiarlo en la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? si así lo hicierais, Dios respaldará la promesa que ustedes acaban de hacer en este lugar si así no lo hicierais, Dios, verdad, demandará de todas estas cosas porque ha sido delante de la presencia del Señor pónganse de pie, vamos a orar por la vida del niño en esta noche Padre, en el nombre de Jesús venimos, Señor, en esta noche presentando, Dios mío la vida, Señor, de este niño, Padre amado tú lo vas a guardar, Señor está bajo la promesa está, Señor, en el hueco de tu mano, Señor y a través de él tú proveerás, Señor a muchas naciones, Señor que se congregarán, Señor en el lugar, Dios mío donde tú levantarás, Señor, a esta criatura Padre, en el nombre de Jesús usted proveerá, Señor para que este niño pueda crecer en gracia en estatura, en sabiduría y en conocimiento guarda, Señor, la vida de sus padres guarda, Señor la vida, Señor de este niño, Señor que ángeles acampen alrededor de la vida de este pequeño Padre amado y sea usted defendiéndolo y cuidándolo siempre en el nombre glorioso de Jesús gracias, Señor gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén 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 Gloria al Señor Aleluya Aleluya